Navidad Navidad que alegre pasas Entre lujo y esplendor Mientras yo sin esperanza Voy sufriendo mi dolor Mientras otros de tu encanto Van gozando Navidad Sufro yo el cruel desencanto De mi amarga soledad Sufro yo el cruel desencanto De mi amarga soledad Yo también igual a tantos En otra hora disfruté De Navidad y sus encantos Y de gozo me embriagué Hoy sin dichas ni venturas Entre sombras solo voy Y de pena y amargura Borracho llorando estoy Y de pena y amargura Borracho llorando estoy En tanto que otros se embriagan De placer y con licor Yo apuro la copa amarga Amarga de mi dolor Que crueldad y que ironía La de este mundo traidor Unos cantan su alegría Y yo lloro mi dolor Unos cantan su alegría Y yo lloro Mi dolor Unos cantan su alegría discomfort Unos cantantes Unos cantan su alegría Unos cantantes Libres After Dj Fire En Vale